El estadio BBVA en Monterrey albergará un evento histórico pues se celebrará el Juego de Leyendas de México y la FIFA en el marco de los preparativos rumbo al Mundial de 2026. Hace algunas semanas se había ido anunciando a las estrellas que participarán en el Juego de Leyendas de 2024 donde destacan de históricos del fútbol mexicano hasta campeones del mundo. ¿Quiénes estarán en el Juego de Leyendas? Para este duelo participarán 15 estrellas mexicanas y 15 ídolos de la FIFA de diferentes nacionalidades de las cuales aún faltan por anunciar alguna. Leyendas de México Maza Rodríguez, Jorge Campos, Ricardo Osorio, Miguel Ayun, Luis Hernández, Guillermo Franco, Abel Pardo, Jared Borghetti, Braulio Luna, Oribe Peralta, Paola Aguilar, Francisco Fonseca, Osvaldo Sánchez. Leyendas de la FIFA Xavi Hernández, Gianluigi Buffon, Carles Puyol, Alessandro del Piero, Maxi Rodríguez, Julio César, David Treseguet, Diego Forlán, Joury Daccaef, John Terry, Didier Drogba, Javier Zanetti, Alexi Lalas. ¿Cuánto es el Juego de Leyendas? El partido de leyendas de la FIFA, tanto mexicanas como internacionales, se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey este viernes 20 de septiembre de 2024, según lo designado por el comité organizador. ¿A qué hora se jugará el Juego de Leyendas? El juego se disputará en el Gigante de Acero el viernes 20 de septiembre, se jugará a las 20 horas, tiempo del centro de México. Así mismo, podrá sintonizarse en Estados Unidos a las 22 horas, en Sudamérica a las 23 horas y en España a las 4 horas. ¿Dónde comprar boletos para el Juego de Leyendas? Los boletos para el Juego de Leyendas 2024 en el Estadio BBVA en Monterrey, podrás comprarlos a través de la página de Ticketmaster.com y en las taquillas del estadio. Los precios van desde $360 pesos el más barato hasta $1037 pesos el más caro, precios de la página de Ticketmaster. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!